Bien, a esta hora nos trasladamos al Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Ahí está Eni Ángel y nos lleva la información a esta hora. Te escuchamos. Así es, un sistema centralizado que permitirá recabar toda la información en materia de secuestro, además agilizar los tiempos de respuesta por parte de las autoridades y de esta manera, pues atacar la impunidad en nuestro país. De inmediato vamos a escuchar palabras del Ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol. Sí, muy buenos días a todo el país. Desde acá del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, le damos la bienvenida al doctor Tarekui Lanzap, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, que ha pensado una visita hoy para coordinar algunos aspectos relevantes en materia de investigación penal con todos los operadores de justicia del país y la coordinación permanente que debe haber con el Ministerio Público para efectos de las investigaciones que realizamos a lo largo y ancho del territorio nacional. En este caso le hemos querido demostrar al Fiscal General de la República los avances que hemos tenido en el Plan Nacional Antisecuestro, donde hemos diseñado un plan para atender este delito grave que causa graves daños a la sociedad, no solamente a las víctimas, sino también efectos devastadores psicológicos a los familiares. y hemos establecido este Plan Nacional Antisecuestro en cinco vértices importantes a saber, entre ellos tenemos el vértice de prevención y comunicación, que tiene que ver con un conjunto de acciones de prevención integral, una campaña comunicacional y de preparar a la población acerca de las medidas de prevención que tiene que ver con el secuestro en el país, así como también el fortalecimiento institucional, que tiene que ver con el fortalecimiento institucional, los diagnósticos, la preparación de las unidades, pero también está en el marco de este fortalecimiento, hemos creado el sistema de investigación anti-extorsión y secuestro. Este sistema que está por ambiente web y que está interconectado y cruza toda la información, aparece una lista de 236 personas que están solicitadas por delitos graves, entre ellos secuestro, extorsión, homicidio, y que en la página web del Ministerio del Poder Popular para la Acción Interior, podemos acceder y denunciar en el 0800 secuestro la información de la ubicación de estas personas que se encuentran solicitadas. También tenemos el vértice de integración institucional y social y la atención a las víctimas y sus familiares, es el vértice número 4, y por supuesto, las medidas tácticas complementarias, un plan bien completo, integrado, que además de estos 5 vértices, tiene 9 instancias, 9 instancias a explicar, que tiene que ver con un centro estratégico de inteligencia anti-secuestro, tiene una unidad de aprendizaje para la prevención anti-secuestro, también tiene una unidad de atención a las víctimas de secuestro y sus familiares, estamos también diseñando un centro de atención preventiva anti-secuestro, estamos evaluando para que sea en la máxima del Dorado, así como también una unidad nacional de negociación y manejo de crisis anti-secuestro, las bases anti-secuestro y una unidad interinstitucional de asesoría y representación jurídica para nuestros funcionarios, así como también la Comisión Nacional Antisecuestro, que también la integra el Fiscal General de la República, el Presidente TCJ y la Defensora Pública, para dirigir un conjunto de políticas y hacer reuniones que establezcan las políticas acertadas en materia de secuestro en el país. Además de eso, nosotros podemos informar que el 91% del secuestro se concentra en estos cuatro estados y que debido a la aplicación de este plan, que tenemos ya varios meses aplicándolo, hemos tenido una reducción importante, Miranda 7%, en Capital 49.53%, en Aragua 31% y en Carabobo 52%. El 91% de los secuestros en el país se concentra en estas cuatro entidades, por lo tanto, pues, nuestro accionar va a ir dirigido a fortalecer estas entidades y el 58% de los secuestros de todo el país se concentra en el Estado Miranda. Es por eso que estamos diseñando una política especial para el Estado Miranda y atender esta situación. Así como también queremos aprovechar la visita del Fiscal General de la República para la firma y la puesta en marcha del Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencia Física. Este es un manual muy completo, que establece los procedimientos generales y específicos en manejo de evidencia que interviene en la investigación penal, tiene 25 protocolos referenciales, entre ellos biológicos, resguardo de evidencia, levantamiento de cadáveres, inutilización de almas, que va a permitir conjuntamente con los operadores de justicia hacer más efectivo de manera referencial y de forma especializada todo lo que tiene que ver con la investigación científica y penal. Y es por eso pues que queremos celebrar la visita del Fiscal General de la República a esta sede para proceder a la firma de la resolución conjunta y del Manual Único de Cadena de Custodia para que los operadores de justicia comiencen con la capacitación en todo el país y tener efectiva las formalidades de estos 25 protocolos de investigación científica. Bienvenido. Muchas gracias. Bien, a esta hora el Ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, hace pues la firma en compañía del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, del Manual Único de Cadena de Custodia que permitirá pues garantizar el buen manejo de las evidencias. Un manual también diseñado en conjunto con el Ministerio Público. Recordemos que el día de hoy pues también se presenta el Plan Nacional Antisecuestro establecido en cinco vértices, presentado pues ante la máxima autoridad del Ministerio Público. Hacen la firma de este manual pues que también garantizará pues el manejo de las evidencias como parte del Plan Nacional Antisecuestro presentado el día de hoy. Bueno, en primer lugar el Ministro Reverol agradecer su invitación, saludar a todo su equipo que lo acompaña, a ciudades civiles, militares, que de manera conjunta y es lo que quiero destacar, vamos a partir de ahora con la firma de este Manual Único de Cadena de Custodia a demostrarle al país que las instituciones del Estado en temas neurálgicos, en temas de gran impacto y que pudieran ser tal vez de los de mayor incidencia y peligro para la paz democrática como son, y usted bien lo señalaba, los delitos de homicidio y de secuestro tendrán a partir de la firma de este Manual Único de Cadena de Custodia y de todo lo que aquí estamos trabajando una coordinación que tal vez en el pasado por razones de contradicciones, por razones de, yo diría, inmadurez muchas veces en ese principio que debe prevalecer y que yo siempre como, no solo Fiscal General de la República, sino como ciudadano, le doy mucha importancia, que es el principio de cooperación entre poderes públicos, tenemos que mantener. Usted sabe que el Ministerio Público forma parte del Poder Ciudadano y este Ministerio de Relaciones, del Poder Popular, de Relaciones Interiores para la Paz y la Justicia, pertenece al Poder Ejecutivo. La señal que hoy se le da al país es que poderes públicos nacionales se unen a una lucha importante para combatir un flagelo terrible que conmociona a la sociedad, como es el delito de secuestro, muchas veces vinculado, lamentablemente, al del homicidio, puesto que cuando ocurre, proporcionalmente se ha visto un delito de secuestro, puede culminar, lamentablemente, en homicidio. ¿Y qué es lo importante del día de hoy? Bueno, que con la firma de este manual y ahora el cumplimiento, que es lo que vamos a buscar siempre vigilar, vamos a tener, como bien usted lo señaló, un manual con 25 protocolos que van desde el área de derechos humanos, el debido proceso, que es un derecho humano también vinculado al sistema de justicia, la valoración técnico-científica, ponemos a la orden, como usted bien sabe, la unidad criminalística del Ministerio Público, con una importante, a partir de nuestra llegada a esta institución, vigilancia plena, para, en primer lugar, impedir la alteración de las pruebas, el ocultamiento de las mismas, la distorsión que pudieran tener, porque, obviamente, allí, de ocurrir eventos como ese, se estaría favoreciendo la impunidad, ya que pudiera pasar el responsable del hecho punible, finalmente, esté a buen resguardo, porque hubo manipulación de esas pruebas, que pudieran ser de carácter científico, pudieran ser, obviamente, de carácter físico, sabemos que las experticias son múltiples, ¿verdad? Pasan de balística, dactiloscopia, planimetría, experticias forenses, todo eso tiene un importantísimo rol para llegar a la verdad, yo creo que es lo más importante, que siempre blindemos a través de todo esto la verdad, el esclarecimiento de los hechos, la determinación verdadera del responsable o de la responsable de flageros como este, y, finalmente, que haya justicia, que el pueblo sepa que vamos a trabajar de manera conjunta, todos los organismos aquí comprometidos en esta lucha para devolverle la paz a los ciudadanos, es lo que yo valoro de la firma de este manual, donde de manera conjunta hemos participado, recientemente, el día de ayer, tuvimos a bien con nuestros equipos hacer algunas recomendaciones, sugerencias que ustedes con toda la propiedad han aceptado y finalmente tenemos este manual que le entregamos a la nación y del cual, por supuesto, estoy seguro, vamos a obtener ahora resultados. Yo creo que hay que darle confianza a la gente, el pueblo necesita confianza en los servidores de justicia, en los operadores del sistema de justicia, en nuestras policías, en nuestras instituciones, y esa confianza que nosotros vamos a buscar, a recuperar, a mantener, dependerá mucho también del trabajo coordinado que hagamos. Yo pongo a la orden todo el personal del Ministerio Público, humano y científico, para esta lucha nacional en contra de este flagelo tan terrible, vinculado, como bien lo dijimos, al secuestro y el homicidio, porque yo sé que esa batalla la debemos ganar. Somos más las personas honorables, decentes en este país, que tenemos que luchar contra, yo diría, no un simple grupito que comete este tipo de fechoría. Detrás de esto está la delincuencia organizada, gente que tiene logística, gente que tiene financiamiento, gente que te contrata personal humano, gente que logra tener inclusive toda una infraestructura para dañar y para destruir hogares a través del uso indebido de la privación legítima de libertad de ciudadanos o ciudadanas para el cobro impune y misericorde de dinero en función de causarle un grave daño a la familia venezolana. Por lo tanto, saludamos este esfuerzo y usted nos tendrá y todo el ejecutivo y los que participamos en esta labor a la orden para esta batalla. Muchas gracias. Gracias. doctor Tareguira le doy la firma del manual único de custodia para, pues, de esta manera no se alteren las evidencias ante las autoridades. Además, fue lanzado el portal web másbuscados.imj.gov.be informada del ministro Néstor Reverol 236 personas más solicitadas por las autoridades. Es la información que aportamos a esta hora. Regresamos con ustedes al estudio de venezolana de televisión. Ahora vamos a cambiar de tema exactamente una con 25 minutos porque hace pocos minutos se realizó una rueda de prensa en torno a lo que fue el lanzamiento de la página web Los Más Buscados en compañía del Ministerio Público estuvo el ministro de Relaciones Interiores Justicia y Paz. Ahora mismo vamos a ofrecer una rueda de prensa y vamos a reponer para todo el país lo que dijo el fiscal general de la República Tarek William Saad. Lo escuchamos. Buenos días amigos periodistas pueblos de Venezuela hoy hemos estado aquí reunidos con el equipo del ministro Reverol un equipo de primera línea en la lucha como hemos querido observar contra delitos que conmocionan a la sociedad venezolana como es los delitos de secuestro de homicidio se nos ha presentado el plan antisecuestro lo hemos evaluado y hemos firmado de manera conjunta el manual único de cadena de custodia de evidencia física que como se ha podido observar tiene que ver mucho con la buena vigilancia de las experticias forenses científicas que buscan finalmente siempre esclarecer los hechos punibles vinculados no solamente a homicidios secuestros sino también atracos hurtos lesiones graves violación etcétera creo que este manual que hemos firmado de manera conjunta le da una señal importante al país ciudadano ministro que es que desde el poder ciudadano y nosotros obviamente del ministerio público usted y su equipo desde el poder ejecutivo a través del ministerio que usted representa vamos a trabajar de manera conjunta vamos a trabajar de manera yo diría también profesional humanamente digna para darle al país la confianza que necesita en el combate a uno de los delitos yo diría más espantosos que ha conocido la humanidad como es el secuestro que como sabemos trae siempre desgracias a las familias porque estamos hablando de privación y legítima libertad estamos hablando de tortura muchas veces maltratos atropellos de carácter físico de carácter psicológico y lamentablemente cuando estos delitos no se atacan de manera oportuna y temprana pudieran derivar en un hecho más grave como es el homicidio por lo tanto yo saludo pues esta iniciativa que hayamos firmado y trabajado en este manual que inclusive hasta el día de ayer tuvo observaciones positivas de parte nuestra para mejorarlo y que ha sido obviamente aceptadas consensuadas por todos ustedes en tal sentido pues colocamos a la orden de esta lucha todos los laboratorios que tiene el ministerio público nuestra dirección técnico-científica laboratorio criminalístico la unidad también forense todo ese equipo de gente profesionalmente hablando idónea que quiere salir adelante y yo estoy convencido que esta unidad yo lo veo así una unidad de trabajo entre el ministerio de relaciones interiores que también usted sabe integra el 6CPC pero no solamente el 6CPC aquí hemos integrado a la guardia nacional a la policía nacional bolivariana y el país tiene una esperanza muy grande colocada en nosotros unas expectativas muy grandes colocadas en esta lucha contra la impunidad por la justicia y por la paz nacional muchas gracias ciudadanos ministros por haber confiado en nosotros si bueno muy buenos días a todo el país queremos celebrar la visita del fiscal general de la república al ministerio hemos hecho una importante reunión con todos los operadores de justicia y mantener las coordinaciones necesarias en el marco de la investigación penal pero también en la investigación científica hemos presentado los avances del plan nacional antisecuestro que como ustedes saben tiene 5 vértices a saber tiene un vértice de prevención y comunicación fortalecimiento institucional integración institucional y social atención a las víctimas y sus familiares ya que el delito de secuestro es un delito muy grave y causa efectos psicológicos y devastadores en la familia y medidas tácticas complementarias así como también estamos poniendo en vigencia a partir de hoy el sistema de investigación anti extorsión y secuestro tiene que ver con un sistema que funciona como una agenda detectivesca digital para que todos los funcionarios que hacen investigación en materia de secuestro puedan ingresar los datos de los casos que se investigan y es una información que se cruza automáticamente pero también en la página web de nuestro ministerio podemos accesar a la lista de los más buscados en donde aparecen hasta ahora 236 personas que están siendo requeridas por delitos graves de secuestro y homicidio eso permite también mantener una interacción en el investigador con los oficiales de casos para incorporar toda la materia investigativa a un sistema que permita cruzar la información y ver si algunos casos se relacionan con otros para nosotros es fundamental también hemos creado nueve instancias dentro del plan nacional anti secuestro hemos creado una comisión nacional anti secuestro que están los administradores de justicia la fiscalía general TCJ la defensa pública así como también una unidad de asesoría de apoyo y representación jurídica para nuestros funcionarios un centro estratégico de inteligencia anti secuestro que permite también acoplar toda la información de inteligencia sobre estos casos un centro de detención preventiva anti secuestro que estamos evaluando varios sitios conjuntamente con el ministerio de servicio penitenciario una unidad nacional de negociación y manejo de crisis ya que necesitamos que el personal se especialice esto ocurrió más temprano en el lanzamiento de la página web los más buscados por parte